Ok, no se pudo abrir el bootloader, he tenido que buscar una solución que es descargar firmware con una compilación menor y este ha sido el resultado ya que, como he tenido una compilación alta ni el DS Unlocker ni Simabox han podido lo que he tenido que hacer ha sido bajar la compilación si te dan cuenta, ahorita tengo la compilación de enero de 2018 tengo que bajar el parche de seguridad con firmware oficial de EasyFirmware creo que es el chiste de que los firmware de EasyFirmware con Android 8 tienen una opción que está como que con un código binario que te deja bajar el parche vamos a ver que ahora que sirve vamos a ver, espera, te voy a poner modo manufacturer fonts, autorrecomendado ya me detectó el port server check login muy bien, ahora Unlocking vamos a poner leer código de bootloader debería darme ahora el código porque he bajado el parche tiene un parche muy bajo vamos, parche bajo ahora si me da el código de bootloader, hemos derrotado esta mierda de los números altos bueno y gracias a la página EasyFirmware hemos podido bajar la versión lo que pasa es que, ¿cuál es el chiste? de que si se fijan bien este es el firmware y quiero que identifiquen por qué me salió la idea porque cuando pongo acá y extraigo la parte del update acd que el firmware tú lo pones copiando el update acd y telefónica el día que es la compilación de las apps y si se fijan bien este archivo tiene un meta inf que es como un update pero bueno, aquí no lo updatea, sino que lo degrada y aquí hay un binario y esta es la clave por la cual lo puede degradar si hay un firmware que tiene este tipo de estructura se puede degradar la combinación y el parche bueno, vamos a abrirlo y comprobar todas las estupideces que estoy diciendo ok, ya está comprobado, terminado, fin